¿Qué pasó con Roberto Palazuelos, el diamante negro? Ay, que bien me caes. Ay, a mí también. La nota está que arde, ¿saben por qué? Porque compartió en sus redes sociales que unas personas intentaron prender fuego. Imagínense usted la mente de la gente. A una cabaña, lo estamos viendo, en su hotel de Quintana Roo. El empresario mencionó que había niños dentro y era un peligro para todas las personas. Pero fíjate que había cámaras que tomaron cuando con un encendedor trataban de prenderle fuego. Ahí está, mira, ahí está prendiéndole fuego con el encendedor. Ahí está, ahí está con el encendedor. Qué miedo que lo grabaron. Oye, pero qué ser tan detestable. Qué mentes tan torcidas, ¿verdad? Supuestamente es el de la foto que ahorita acaban de hacer. Ahí está, mira, mira, mira cómo trata de prender fuego, mira. Y entonces Roberto Palazuelos dice, a lo mejor no le gustó la comida o quién sabe. Pero no se hace. Y más cuando hay gente adentro de la cabaña, cuando hay niños, que yo creo que espero que tomen medidas acerca de esto, porque sí es muy peligroso. No, que tenga consecuencias. Mira cómo estaban apagando el incendio. Vamos a ver qué nos dice él en el bait. A ver, qué nos comenta él de esto. Roberto Palazuelos. Sí, porque estaba muy preocupado, porque realmente, digo, mentes retorcidas. O sea, estamos en un mundo que, digo, dame una explicación de eso, de ir a un hotel y prender, y tratar de prenderle fuego a una cabaña. Digo, hay que estar verdaderamente chiflado. Loco. A ver qué te dice, Roberto, ¿no? Muy loco, muy loco. Y efectivamente, esta persona, pues muy raro, quién sabe cuál fue su móvil, o es un piromaniaco, o es un loco, o tiene algo personal contra mí. Estaba bien vestido, lo estamos investigando. Tiene abierta ya una carpeta de investigación en la Fiscalía de Quintana Roo. Le hemos pedido apoyo también a Interpol para subirlo a Ficha Roja, para que, si es extranjero, lo podamos detener. Y, pues, bueno, esperemos tener resultados de nuestras autoridades pronto. Y, mientras tanto, pues nosotros ya estamos en alerta máxima, redoblando seguridad y todo. Y, bueno, te agradezco mucho la difusión que le puedas dar. Y, si alguien de los que nos esté escuchando lo conoce o sabe quién es, por favor, comuníquense para dejarnos saber en dónde lo podemos agarrar para su pronta detención. Te agradezco mucho tu espacio. Un abrazo grande desde Miami. Gracias. De todos modos, tienen el hombre como está vestido. Entonces, alguien del hotel, gente de seguridad del hotel o el creado de los registros, los registros, saben perfectamente quién iba con esa camisa blanca, con ese short, con ese sombrero. Y se agarran también de ahí, como ahorita todo el tiempo tenemos que usar el cubrebocas, se agarran de ahí, que se ponen una gorra, el cubrebocas les tapa completamente la cara. Y se aprovechan de eso, lamentablemente. Pero qué mente tan enferma. Que qué triste y qué mente tan enferma, sabiendo que hay gente, hay niños adentro de esa cabaña, y prenderle fuego es... Mira, véanlo, véanlo, ahí va a otra vuelta, míralo, míralo. Una enferma donde está el círculo rojo... Pero veis, iba con una chava, ¿no? Sí, claro. Y la chava viéndolo sola, colapándolo. Pero se ve joven, ¿eh? Sí, se ve joven. Y se ve la ropa, por eso yo te digo... Dicen que eran más de tres metros, como se prendió la... más de tres metros, ¿eh? Sí, yo creo que por la ropa lo podrán identificar, me parece a mí. O sea, ya lo tienen en los registros, ya saben, ese hombre salió... No, merece que lo refundan, porque tú sabes que es un acto de... No, atentado de siniestro, ¿cómo? Qué barbaridad. No, intento de muerte. Sí, claro. 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 Ojalá lo agarren. Ojalá. Pero véanlo, véanlo. Ahí va con la muchacha. Mira, ahí va. Miren. Como que la muchacha está cuidando que nadie... Mira, véanle la cara. Ahí no tiene cubrebocas. Ahí no tiene cubrebocas. Ahí no tiene barba. No, ya lo reconocieron, claro. Ya lo reconocieron. Y ha de haber registros completamente que te van a sacar quién fue el que... Benditas cámaras que tienen todos los lugares. Sí, claro. Porque con eso puedes identificar qué clase de tipo, qué clase de ser humano desea la muerte de gente que ni conoce. Por favor. Incendiar un hotel. Por favor. Bueno, no hay ningún pretexto. No, claro que no. Bajo ningún pretexto. Y que la cámara dice, está apuntando como que es muy escondido. No, me parece terrorífico. Un piro maníaco. Un piro maníaco. Un piro maníaco. Un piro maníaco. Mira cómo está prendido. ¿La acompañante otra igual que él? No, por supuesto. Claro. Mira tú. Mira eso. Mira, mira. Qué barbaridad, eh. Y luego de ahí va para arriba. No, una cabaña. Ve, 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 ve. ¿Cómo va? Lo que pasa es que está muy claro. Una cabaña prende inmediatamente. Sí, qué hora. Pues esperemos que lo... Mira. Bajó. Exacto, mira. Bajaron turistas que estaban ahí. Pero otra vuelta lo intenta el desgraciado. Mira. Mira cómo además aviva. Qué tipo tan miserable, eh. Esa es la palabra. Un miserable. Qué horror. Qué horror, eh. Sí. Mira, ahí le va a prender tres intentos, Gabi. ¿Te fijaste bien? Sí, claro. Sí, porque se le apaga el desgraciado. Sí, sí, sí. Y está tratando otra vez de nuevo. Qué horror. No, una cosa de nuevo. Y ve a la gente tratando de apagar el incendio, el fuego, que después llegaron los bomberos, obviamente nos enteramos, pero tú ves un tipo miserable y la pareja con la que iba peor que él son iguales. Mira, pues gracias a Dios estaba todo el personal ayudando. Mira, sí está. Entre todos se ayudaron a esto y fue mi paso a mayores. Y mientras llegaban los bomberos. Exactamente. Porque te voy a decir, Roberto Palazoros, yo que conozco su hotel, lo tiene de primera. De primera, sí. Tiene todos los servicios. Sí. Afortunadamente tiene mucha vigilancia. Porque mira. Y mucha gente trabajando. Hay mucha gente trabajando. Si no hubiera este servicio, se hubiera prendido la cabaña. ¿Cómo? Una cabaña prende inmediatamente. Exactamente. Nefasto, nefasto, nefasto. Por favor. Es un acto que no puede quedar impune. Qué mente. Y Roberto, que no quita el dedo del renglón. Qué horror. Sí, que lo van a pescar. Qué horror. Pero dices, qué miedo que ya no estés seguro en ninguna parte. No, es duble. Tienes que cuidar muy bien. O sea, que una persona puede estar enferma, pero estar de acuerdo ya con la otra. No, es que son tal para cual. Sí, claro. Es que son tal para cual. Si no, no estarían juntos. Claro. ¿Con quién andas? Y te diré quién eres. Claro, claro. Vete tú a saber si no tienen incendios anteriores. Ay, qué horror. Que no he hecho, ¿verdad? Terrible acto de... Eso para mí me parece miserable. Sí. Exactamente.